Previamente en las aventuras de Huey y su búsqueda de respuestas A ver, hola Ay, güey, de su madre, voy Oh, rápido, rápido, oh Rápido, ah, 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 ¿pa' dónde? Ah, ¿pa' dónde? ¡Ah! Oh, oh, vientos Entré en pánico, no sabía qué hacer Yo digo que es como esos güeyes, andan organizando todo así por detrás Mira, 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 mira Aquí está lo de los zorritos Aquí, eh, pues no sé, yo creo que el de nosotros, de los humanos Aquí el de las, de los crocos, el de las ranitas verdes Y los glu-glus, muchachos, aquí hay de todo Ay, temones, yo los consideraba mis amigos Adiós, perros Entonces, muchachos, vamos a ir a la cámara ¡Ah, ja, ja! Ahí está, sabía ¿Se lo decimos? ¿Lo del humano? Seguro que ya se lo imagina, ¿no? ¡Claro! ¡Oh! Hijos de los... ¡Lo alcancé a escuchar, eh! ¡Lo alcancé a escuchar, hijos de estos... ¡Hijos de estos, 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 de estos... ¡Órales! ¡Abrid, abrid, abrid, por favor, la puertita! A ver si no me cae la voladora de tarde ¿Qué hiciste, hijo de tu madre, no? Yo creo que va a pasar algo así, muchachos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh, 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 oh! Esta puertita la vimos desde el primer capítulo, muchachos Pero ahora, vamos a ver qué tranza que hay dentro de la montaña hueca ¡TURBO FOSTON! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Yo soy Chad Y continuamos la historia de Pine Que la dejamos olvidada un ratito, un ratito Muchachos, pero es por una buena causa Se los había dicho antes Andamos viendo qué onda Por aquí y por allá Para beneficiar al canal y todas estas cosas Así es que está bien tomarnos un pequeñito ahí Un descansillo locochón, ¿no? Además, espérenme tantito Déjenme darle la bienvenida A los que le cayeron de TikTok De Facebook, de Instagram De cualquiera Háganse presentes, demonios Y díganos qué tranza Aquí estoy Ya llegué Tanto estabas rogando por mí Pues aquí estoy Ya puse mi comentario Mi like y todas esas cosas Muchachos Seguimos esta serie de Pine Que la dejamos bastante interesante Y como ven Ya estamos fuera de aquellas cuevas Y toda la onda En la cual encontramos Déjenme presumirles Quédate ahí, muchachos Quédate ahí ¿Qué es ahí? Eso Esta cosilla, muchachos Que encontramos dentro Que al parecer los humanos Eran la que lo usaban Usualmente Era ¡Andele! ¡Andele! Hijo de su mauser Esa onda es la que nos permite Accesar a muchos de los lugares Que tienen esas ruinas ahí De ese cierto cristal eléctrico De ese cierto cristal eléctrico Una madre así Así que nos mandaron Ahí mismo Donde recogimos esta cosilla Encontramos una especie De ilustración Donde nos hablaba De una misteriosa isla Que déjenme decirles Que yo ya la había explorado Hace tiempo Ahí cuando me perdí Y no sabía Donde demonios ir Pues la había encontrado Y ahí hay unas de las ruinas Que supongo Que ahí es a donde vamos Mira, les voy a mostrar el mapa Ahí está Allá vamos precisamente Muchachos Allá vamos Deje ir a tiro al blanco allá Para que no tenga peligro Y nos vayamos un poquito más tranquilos Nos vayamos este Pues básicamente más dueños De la situación Vaya ¡Ah! Por cierto Aquí también Hay una maldita cosilla ahí Que encontré la vez pasada Debajo de este árbol Mira, mira, mira Llave pequeña Oculta necesaria No la tengo No la tengo muchachos Ya intenté con las chingadas Llavecitas de ahí De albamare No funcionan Es una porquería Así es que lo más seguro Es que esta cosa No la abran después Pero Pues es Es una de esas cosillas O sea Una de esas estafetas O no es como chingados Llamas Antorchas Eléctricas ¡Epa! El demonio Pero es una de esas Pues es una de esas Y seguramente La vamos a tener que utilizar aquí ¿Cómo chingados Conseguimos esa llave? ¡Epa! El demonio Espero que después Nos digan Que tranza Porque De ser honestos No sé Qué rayos Está pasando Ya con la historia Ah Una cosita más Cuando salimos De las ruinas estas Espérame Tal le leemos Todos se pusieron locos Todos nos dijeron ¿Sabes qué? Ya somos enemigos Ya somos Este Rivales Ya no nos hables Y ahí me costó mucho Porque ya habíamos tenido La rivalidad De los cocodrilos Y ahora la de todos Excepto Las Las ranitas Las lagartijitas Siempre fieles Muchachos Yo siempre fui Lagartijo de corazón Demonios Que dice Este es un lugar De la inscripción Me pregunto ¿Qué tendrá de especial? Ya ven Tenemos que llegar aquí Entonces Somos enemigos De todo el mundo Como pueden ver ahí Horriblemente Y somos amigos De los lagartijos Demonios Bendito sea el señor ¿Qué es esto? Este es un símbolo Tan extraño Es de los malditos Gluglús De los pollitos Parece que necesito Algún tipo de herramienta Hijos Hijos De eso Mouser Me van a hacer Buscar Siete Yo pensé Que ya estábamos Aquí Al Al tiro Muchachos Que íbamos a decir No Pues ya le aplicamos Esto Y ya llegamos Al final Demonios Pero ¿Cuál? Nanay Dijeron estos Carnales ¿Qué dijiste? ¿Ya alarmaste? Pues no Pues no Mira para esto sirve esto Muchachos Chequense Chequense Bum Chacalaca Demonios Sigo para aprender Esa cosa Pero necesitamos Ah La madreola Que está ahí Ay Ay Muchachos Lo que nos hacen Recorrer este tipo De juegos Eso sí Tengo que decirles Que el juego Es muy bueno Ya lo habíamos Especificado antes Pero de verdad Es muy bueno Y la estoy pasando Pero bombástico Muchachos Bombástico Esto parece Una simple pluma Para un Una Blacker La persona que estuvo aquí Sabía Usar las bandas De domesticación Pues ya está Prendido muchachos Les dije que ya había venido Por acá A dar la vuelta Y pues traje a ese güey Y hice que prendiera Esa cosa Pero Pues no fue suficiente No fue suficiente Para Seguir con esta onda Seguramente Tenemos que prender Estas cosas Y entonces Pues ya ¿No? Seguramente Los El árbol Muta O algo así Nos deja entrar A una bóveda Secreta Donde estarán Ocultos Todos los humanos Anteriores Y ya Peleamos contra el árbol Y el árbol Nos maldita No sé No tengo ni la más mínima idea De lo que estamos haciendo Aquí muchachos Pero Ahí dice que hay Un este Una ondita aquí Con los Gluglus ¿No? Seguramente Que es con los pollillos Los pollillos Que son los que nos van a dar La llave Una llave chiquita No tengo ni la más mínima idea Muchachos Yo vine aquí Porque el mapa Me lo indicaba Pero No sé qué hacer A ver Ya nos dijeron Que leamos esta madre Ya leímos aquí A ver Aquí no hay nada Hay que leer Investigation No 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 Ah Se va a quitar esta piedra Si no Se ve ahí un huequillo Pío Ah Jala baraja Muchachos Ya Me entusiasmé Ya siento que puedo hacer todo Demonios A ver Esto fue Ahí está Parece un farol Fuera de la montaña hueca Aunque el mecanismo adjunto Es más complejo Bueno Si que digas Que complejo Ya sabemos qué hacer Pero el peor es que nos den La chinga de llave La persona que vivió aquí Lo protegió muy bien Parece que al menos Dos de las extracciones Funcionan con el mecanismo De bloqueo Debería encontrar Una más Antes de regresar Y si el mecanismo Está escogiendo Un lugar seguro En el que vivir Oh por dios Parece abandonado Y aislado Ah Jala baraja Oh Ahora dónde tengo que ir Pete Pete Con los A ver Pregúntale los tamas Por la entrada Oh Ay 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 Afortunadamente Tenemos cómo viajar Muchachos Porque esto De andar Yéndonos Hasta acá Pero del asco Del asco Así es Quedámonos con ellos De una baseball Porque Tenemos que Este Tenemos que apurarnos En este juego Ya no estamos tardando Un poquito Pero eso no quiere decir Que no lo estemos disfrutando Como eso los había anticipado El juego es muy bueno Muchachos A ver Hablen puercos Hablen Ah Justo a tiempo Ya casi se me olvidaba Cómo hablaban estos güeyes Tenemos que comentarte Las novedades A las especies De albavare Les preocupa Que estés sacando Esos objetos De las cámaras Se supone Que no puedes Tocarlos Pero yo Yo los uso Para No No los uso Mejor dicho Para hacer daño A nadie Solo para convencer A los demás De que vuelvan a casa Bueno Eso ya lo sabemos Por suerte Para ti También sabemos Dónde está La última llave Ah Hijo De su madre Lo sabían Desde el principio Aunque no te va a gustar La respuesta Hijo La va a tener Ahí un dragón En el trasero O algo así No sé La verdad La especie Se la ha confiado Al erudito Careveline Que te topaste Antes Él ha jurado Protegerla Pero Brenir No es un amigo Seguro que puedo Explicarle Que necesito Abrir la cueva Del norte ¿No? Eso ya lo veremos Ha desaparecido Después del asunto De la avalancha Pero podría estar Acampando En los alrededores Del pueblo Colapso del vacío En las orillas De la cresta Iré a ver Si puedo encontrarlo Van a ver Perros Los voy a convencer Oh Antes de que nos olvidemos De pronto Unos cuantos Sórridos Han encontrado A otro humano Deambulando Por los bosques Frondosos Ah caray ¿Otro humano? ¿Quién rayos? ¿Quién? Precisamente Precisamente ¿Quién? ¿Demonios? ¿Cómo quieres que lo sepamos? Es de los tuyos Ve a buscarla Buscarla No me digas Que es la doñita Es que esa doñita No puede estar en paz Demonios Encuentra el campamento humano Vertebrá de perro Ah está cerca Está cerca Vamos a patín del diablo Muchos Como no Seguimos comentando Esta onda Les digo muchachos El juego Les comentaba Desde el inicio Que se me Asemejaba a Zelda Se me asemejaba A las aventuras De Link Y sus amigos Muchachos El problema fue Que este Yo ya me quedé Muy lejos De esos juegos Muchachos La neta Ya tiene mucho tiempo Que no los topo Pues en el canal Tuvimos simplemente El de A Link to the Past Ese es el único Que ha jugado Y el único Por ende Que ha acabado Así es que No sé Cómo está esta onda No sé Ay güey Ya llegué Pete 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 No ¿Tú quién eres? Vamos a llamarle Chicha Cuidado Chicha Otro humano ¿Qué es esto? ¿Una plaga en mi bosque? Márchate o habrá consecuencias Tienes suerte De que estemos De buen humor Aléjate de ella Puercos Deja a Chicha en paz No sé cómo se llame Pero Chicha le queda bien Eliges consecuencias Espérense Espérense Tengo Ay güey Ay Espérate Están armados Aguas Que estos carnal Están locos Están locos Ándale Ándale Un buen chingazo En la cara Demones Aquí la pelea Me van a matar Muchachos Espérense Espérense Necesitamos una estrategia Necesitamos una estrategia Sacarlos primero De aquí Entonces dale unos buenos Cats Hijo de tu mouse Es malo perro Vale Como chillan Como perrita Oh shit Estos canales Según esto Ah ya me acordé Es que estos weyes Son malos Hay que Ah No Voy a morir Corre 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 Te me quedas viendo Tú Haz algo Oh 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 Yes Es que estos weyes Son malos Son malos En contacto Digo En combate Cuerpo a cuerpo Hijo de su madre Están locos Espérense Espérense tantito Deja echarme unas Patitas de pollo Porque Estos weyes Están demasiado Los colchones Vamos a hacerles La Andale La escapadeña Pernambucana Andale Otro Otro papaloy Otro 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 Uy Hijo de su madre Ah Ah Me tiraron Hijos de Oh Diablos No me tienen medido Me tienen medido Muchachos Creo que tengo que Que chingados Desde aquí Porque esto está Cañón Corremos rápido Corremos rápido La primera vez que me enfrento Chido a estos Cuatro Eso Eso Nada más como que nos movamos Un poquito rápido Eso Eso Ahí vamos Muchachos Ahí vamos Poquito Poquito Haciendo pupa Haciendo poquita pupa Poco a poco Llenamos el cantarito Uy Por tu madre Órale Oh Oh Diablos ¿Eso se había un escudo? ¿Qué chingados fue? Uy Wey Sube Sube Cabrón Ya sé Ya sé Espérense Tengo una idea Tengo una idea Muchachos Tengo una Una Idiota Vámonos aquí Déjalo aquí Papá Déjalo Corre 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 Ah ¿No lo puse? Maldita sea No funcionó Mi plan Uy Pero es que esos weys Cargan con esa Madre Muchachos Ya sé Yo sé Tengo que hacer esto Pero si me dejen ir Cuidete poquito a poquito Porque es bendito Nada más me los traigo Para acá Nada más así para Para que piensen Que ya ganaron esto Vamos a este lado Aquí dejamos uno de estos No, 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 no No seas cabrón Eso Ahora Esperar Esperar Ahora el hijo de su Mouser Ándele Adiós Nicanor Papaloy Adiós Qué estrategia Muchachos Que de verdad Yo pensé Que Que me iba Madrear horriblemente Que me iba Madrear horriblemente Con Porque aventaron Sus propias Explosiones Pero al parecer No fueron suficientes Para Para destrozar A mi No Vamos a comernos una Ahí está A mi tanquezote A ese en mi barril ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo por acá? Demonios Cuéntame Chicha Se llama Ilma Il Se llama Chicha Ilma Así no Así lo dejamos Te he buscado durante mucho tiempo ¿Sabes? Pero Chicha ¿Qué haces aquí en el exterior? Demonios ¿Qué no ves que ando arreglando? Once bien O haciendo un mega desmadre Ha habido más deslizamientos Cada vez más personas Están convencidas De que tenemos que buscar respuestas aquí Así que vine a buscarte Se los dije Se los dije Pero en este momento Este sitio es muy peligroso Las especies No se alegran De tenerme husmeando Por las cámaras ¿Cámaras? ¿De qué hablas? Es una larga historia Creo que Hemos encontrado un lugar En el que podemos vivir Pero está bastante lejos de aquí Todavía tengo que trabajar Un poco más Antes de que podamos abrirlo ¿Podrías preparar a todos En casa para marcharse? El viaje será bastante duro Pero Debemos hacerlo ¿Puedo confiar en ti, Chicha? Dime que sí No sé si podré convencer a Gary Y a Marla Pero Lo intentaré Antes de marcharme Pude conseguir este pergamino En la aldea de al lado Quizás tú sepas Qué hacer con él Gracias, Chicha Muchas Pero muchas gracias, Chicha Y nada más ¿Qué me va a dar? No tengo la más Ay, se acercó Ahí me dio su carín Dime nada más A ver Flecha explosiva Ah, por fin Es que esas madres Las estoy cuidando Con el alma Muchachos Cada que veo Una flechita explosiva Digo, espérame Guárdala Porque la vamos a necesitar Vámonos por acá Nane, nane Ventos, vientos Vamos allá Porque La historia nos espera ¡Ándale! Ya llegué Hasta ni me era tan rápido Llegué que no se cargaba Nada Entonces, según parece Brenner estuvo acampando Por aquí Quizá podamos encontrar Algunas de sus pertenencias Ah, jalabaraja Buenas Mis amigos lagartijos ¿Cómo les va? Busca señales De ese güey Ok Pues Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una ¿Qué dice? La fogata todavía humea Y esta es la mochila Que lleva con él Y si una criatura Pudiese ayudarse Ayudarme a seguir el rastro Ver No me digas Que Necesito a alguien Necesito a alguien ¿O por qué se refiere a la criatura? Vertebra A ver No, sigo Sigo buscando Sigo buscando Porque Es que De hecho Ninguna de las criaturas Que yo conozco Y que puedo domar Ah Ya vi ¿Qué? ¿Y por qué? Es para allá arriba Hijo Necesito traer Una chingada gallina Muchachos Una chingada gallina A ver No, no, no Creo que tengo Lo que se necesita Muchachos No me crean mucho Pero probablemente Sí El salto El salto Eso Y ahora tendré que subir Por ahí ¿No? Shit No, no es por ahí Es que tengo Una poción de salto Pero no sé Si sea suficiente Para llegar hasta allá Además No sé A ver si Una vez que llegue ahí No sé Qué tengo que hacer Esto es lo malo Esto es A ver Vamos a intentarlo Si no Ya tendrán que ir Por mi Digo Tendrían que Aguantarse un ratito Muchachos Aquí Eso Consumirían De hecho A ver Vamos a ver ¡Oh! ¡Dio, tamani! Con esas Demonios ¿Y ahora qué hago? Nada más aquí Dar vuelta Hasta gastarme La chingada El brebaje ¡Oh! ¡Oh! ¡Hopity hop! No piri No piri No, muchachos Así no es las cosas Me dicen ¡Ah! ¿Quieres hackear el juego? Pues no te lo voy a permitir No, muchachos Este plan Ha fallado Sigamos buscando Y a ver si De pura caso ¡Chale! Me gasté Una brebaja Lo bueno es que Tengo bastantes ahí Este Tengo que buscar Más pistas Más pistas De blue Muchachos Mira que hay otra Que hay otra Pista de blue ¿Qué es esto? ¡Ah, caray! ¿Me metí? Pistas de blue Pistas de blue Este túnel Va directamente a la montaña Parece que estaba exiliado Espero que entregue La llave Sin luchar ¡Ah! Mira, pues si es por aquí ¡Qué buena onda! ¿Y ahora cómo chingados Llego allá? ¡Ayuda! ¡Ayudita! ¡Oh! Lo bueno es que puedo saltar Todavía chido, ¿no? Ahora vamos a ver Qué tal si una de esas Lo logramos ¡Chingados! ¡Es que me atoro! ¡Oh! ¡Está funcionando, muchachos! No necesitamos ningún Maldito Este Dispositivo Ni nada Nosotros Hackeando el sistema ¿Cómo no? Mira, aquí no podría llegar Pero ¡Uy! Saltando como un dios Demonios Para eso es Para eso es esto, muchachos ¡Ahí voy otra vez! ¡Ya! ¡No! ¡Oh! ¡Morí! ¿Qué? ¿Por qué morí? ¡Ah! Es por acá Demonios Creo que Confié demasiado En mi suerte Muchachos Y en mis saltos Poderosísimos De Zancas de ranas Y me maté Mira, aquí es donde les decía Que cada flecha Que encontraba Vámonos Para atrás Vámonos ¿Qué onda? ¿Ya estoy lleno? ¿Cómo crees? Espérense Vamos a poner Alguna comidilla O algo así Porque Esto está Chafa A ver Aquí hay tres De estas madriolas Si me paro aquí ¿Qué pasa? Nada ¿Por dónde vine? Tengo No tengo Ah, vine por allá Ah, sí, sí, sí Ya tope Ya tope A ver Deja pegarle Estas madriolas Cuesta lleno De pinches Este Acertijos A ver Súbete esta madre Por si de repente Funciona O algo así Anda A ver Eso Y por último La del mello Algo prendió Ah, mira Hay una madre De esas Ah, chingada Otra vez Demonios Gump Ah, mira Aquí está Oh, acciones Esa madre ¿Qué es esto? Ah, no Ya No, era esta Era esta Hop No sé ¿Para qué la necesito? Para allá abajo ¿No? Uy, uy Algo sonó Por aquí Más segurito Ahí está Y ahora Demonios ¿A poco tengo que bajar todo? Bueno, este ya me abrieron aquí Bendito Ah, aquí está Aquí está Hola Hola, papi Y yo Colocar Colocar, güey Ah, la madre Estás bien pinche visco Ya, güey Ahí está Que prendió Oh, guayusei Oh Ya se fue Tama Y se marchó Te necesito Regresa, por favor Chao Chao Ah, viene, viene, viene Vientos Subamos entonces Subamos Ya llegué Vámonos ¿Dónde le pucho? Ah, no Es automático Ah, mira Bien che Sonidito de elevador Eso Vientos Llegamos a No sé ¿Dónde llegamos, muchachos? Masa frondosa Ah, ¿cómo crees Que no me voy a llevar Una masa frondosa? Claro que me voy a llevar Una masa frondosa Tengo un chingo de cosas Tengo miles Miles y millones Mira, por ejemplo Esta madre ¿Para qué la quiero? Eh La traen los pinches Zorritos pedorros A los que maté ¿Y esto? Ah, no Ya está activado Ah, caray Ah, grabó las Pues vayamos ¿Sabes? ¿Este güey vino hasta acá arriba? Qué buena onda Que le dejaron Quedarse aquí, ¿no? A ver Sigo investigando Ah, la madre Ya se abrió más esa cosa ¿Verdad dónde ando? Uy, güey Ando bien pinche lejos Vertebra Les digo que estas torres Los humanos Las hicieron bien bonitas Muchachos Lo más seguro Es que aquí Está escondido Este carnal, ¿eh? Tiene pin... Ah, jalabaraja Aquí también ya vine, muchachos De todas las veces Que me perdí Ahí también vine Ahí está el hijo de su madre Uy, je, je Ojalá no tenga que pelear Contra él Porque va a ser muy penoso Que yo tenga que partirle Su carita, ¿eh? Mira, está esperando El huevón Hola Buenas Ando A ver si es el humano ¿Qué? ¿Vienes por otra elección? Pues, lo que usted quiera Yo necesito La llave de la cámara Mi gente está en peligro Porfis Como todos los demás No puedes seguir haciendo esto, Huey Estás acaparando Demasiado poder Pues, la verdad Si estoy un poquito opi, muchachos La verdad Estoy un poquito poderosón No me interesa el poder, dije Deje Me saqué el otro Solo intento llevar a los míos A un hogar nuevo y seguro Por eso tiene los bolsillos Llenos de recursos Que pertenecen a los habitantes De Alba Mare Y objetos que se supone Que no debes tocar Y yo Bueno, ya me torció Ya me torció Los uso como llaves Desbloquean la ubicación A las que quiero llevar A los demás Ya sé Ha encendido la luz, Huey Y tus intenciones Están claras Y a la vista de todos Ya salió el código postal Le dijo el Brenner No quiero problemas, señor Solo necesito Entrar a la última cámara Es por mi Es por la bandita Demonios Solo podrás conseguir Esa llave de una forma Márchate Y diré a los demás Que reconsideraste Tus intenciones Mi única intención Es salvar a mi gente Señor demonios Que así sea Va a haber chingadasos Muchachos Va a haber madrazos Yo digo Y tiene que hacer así Y ando pelonchas Ay, ay Espérate, espérate, espérate No, espérate Ay, ay De su madre Espérate Aguanta el pedido Este güey está loco Muchachos Ni estoy equipado Yo no venía con ganas De pelear Mucho menos Darle en su madre Ese güey Pues si somos compitas Demonios Ese güey Me vio crecer Ay, ay, ay Mira, ya vine Porque aquí había Una de esas madres Ay, ay No, no, no Uy, ya lo atoré Ahí, ya lo atoré Ahí, muchachos Espérate Vamos a darle En una pierna Eso No, güey Eso A la mano No le bajé nada, muchachos Aguado, aguado Deja que suelte Por arriba Uy Ah, vientos, vientos Esa es la cara Esa es la cara Eso, otra vez Combo, ultra, super, combo Ah, no manches ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Este güey Está loco Ah, creo que tengo De las otras llaves Digo, de las otras Uy Puede ser que se atore Este cabrón aquí Porque es la única opción Viene muy cabrón Anda muy pesado Si yo no lo vi Tan choncho La última vez Uy, uy, uy Uy, se me dio Un chingo de miedo Muchachos Discúlpenme Pero así fue Uy, uy, uy Ya no tengo Ya no tengo Muchachos Ya no tengo Tengo que hacer Otrix Otrix Oh, mira Te me dieron Varias ¿No? A ver, déjame ver Déjame ver Me habían dado Muchas Oh, mira Flechas afiladas Pues con estas Con estas Vámonos Ay, cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si me las puse Oigan, ¿no te notan Un poquito raro Que no hay música? Que como que está Muy callito Está bien, está bien Ni modo que Que estemos ahí Todos ahí Con un pinche DJ Poniendo Poniendo un Rolón loco Para agarrarnos En la mano No nos puede poner Linkin Park Muchachos, ¿saben? Oh, hijo de tu madre ¡Órale, en la rodilla! Muchachos, en la rodilla Punto débil de todos Punto débil de todos Como que sí está Muy pelón Voy a poner Linkin Park Pero vale, madre Muchachos A ver si de repente No nos bota ahí Un Un algo Pero Linkin Park Forever Muchachos Es que si no ¿Cómo demonios Voy a luchar? Ándale, la rodilla Ahí sí duelen Ahí sí duelen Muchachos Yo se los puedo decir Por experiencia ¡Ay! ¡Ay! ¡Sáquense al demonio! Él tiene la culpa Mira, ¿pa' qué pone Esta madre aquí? Muchachos Bien pudo haber peleado No sé En una arena En frente de todos Eso hubiera estado Perrísimo, ¿no? Que hubieran puesto A todos los Los habitantes De Alba Marx ¿No? Ay, me estoy cansando De volado ¡Ay! Es que si me pega Me va a mandar Pero al fondo Del abismo Muchachos Aguanta, aguanta ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Eso! Eso, aquí ponemos este Aguanto Aguanta, aguanta ¡Eso! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Chígan de otro! ¡Chígan de otro! ¡Ay! ¡Hijo de tu! Esta es que La estrategia Muchachos Ando pero opi Muchachos Ando opi ¿Pa' qué les miento? Miren Yo ando Y hasta así se de noche De que andamos jugándole Al mago Pero hermosamente Muchachos ¡Ale! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa que se va a bañar, mijo! ¿Otro? ¿Otro? Ese es el que Échalo tú ¡Eso demonio! Está es que ando Pero esto voy a decir ¿Qué clase de magia es ese? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Por qué me pegas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Por poquito muero! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Eee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me voy a dar! ¡Él lo sabe! ¡Él lo sabe! ¡Muchachos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este wey! ¡Este men! ¡Por poco! ¡Y me desmadre! ¡Por poquito! ¡Carlitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Bestia! ¡Aléjate! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esta! ¡Oh! Por aquí, por aquí ¡Y bueno, y bueno! ¡Echido! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué pasó? Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, muchachón! ¡Morale! ¡Ecerquese! ¡Ecerquese, mijo! ¡Ecerquese! ¡Ay, no tanto! ¡No tanto! ¡Vete! ¡Ay, no tanto! ¡Oh! ¡Oh, shit! Ven acá, muchachón! Ya tienes el último golpecillo El último golpecillo ¡Demonios! Lo puse en un lugar muy chafa, muchachos ¡Mucho miedo! ¡Uy! ¡Uno, uno! ¡Está cerquita! ¡Eso! ¡Eso, perro! Discúlpame, señor No tenía que haber sido así ¡Hijo de tu madre! Mira nada más Mira nada más No te hubo que terminar así, muchachos No tenía que ser de esta manera Bien pudo haber dicho ¡Toma, güey! Mira, haz el desmadre que quieras Yo voy a vivir aquí arribita Y no me importa Esto No debería haber pasado así Justo lo que dije Todo el mundo lo sabrá Porque no podía dármela simplemente ¡Maldita! Sea lo que dije en un principio Tengo que darme prisa Y llegar a la cámara Y al final de todo esto ¡Uy, uy, 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 uy! La tribu elegida te ayudará A auxiliar a la tribu humano A cruzar la isla Tribu elegida ¡Ala, a la baraja! ¡Oh, ya! ¡Soy hostil! ¡Soy hostil por todos lados, muchachos! Yo siento Si me van a ayudar A ver, espérense, espérense Porque aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos Porque se está poniendo interesante Y al parecer Ahora sí es el final A ver, vamos a ver Dijeron Que la tribu elegida Dice ahí No sé cómo elegir una tribu Ja, 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 ja Pequeño, pequeño Este detalle, va Desbloquea La Observatorio de la Duna Y entra en ella Ok Pues tendré que ir ahí A ver ¿Qué? A ver, voy a dejar aquí Un pequeño este Cliffhanger, muchachos Hay un borde del abismo Donde diremos ¿A quién vamos a elegir? Los lagartijos Siempre fueron buena onda Pero son malos Al contacto Son malos A la pelea Cuerpo a cuerpo, muchachos Los cocodrilillos Saben que son Soy cocodrilo También de corazón Pero no sabremos, muchachos Hasta el próximo capítulo Así que Si llegamos a este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo Lo más mínimo Les gustó De este desmadre, muchachos Y así Quédense En el siguiente capítulo Porque Porque Estará bueno Tenemos que elegir Tenemos que hacer Una gran elección Y ayudar a la bandita A cruzar hasta la nueva cámara Muchachos Síganos ahí En las redes sociales Ahí andamos subiendo cosillas Esperamos ya subir Más y más y más y más Para su deleite Y el mío también Porque no me gusta subir, muchachos Así es que Yo los dejo aquí Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Bye No fue mi intención, muchachos No fue mi intención No fue mi intención No fue mi intención No fue mi seminación Qu很有